El resto de equipos han caído, por desgracia, por ejemplo el Churra, que a pesar de haber eliminado la temporada, no empaña ni mucho menos un año histórico para el fútbol. Me decía un amigo que es de Churra, que su tío y su sobrino se habían levantado esta mañana a las 5 de la mañana para ir a ver el partido a Extremadura. Que ellos lo hayan hecho hasta bien, pero es que el tuit del Churra, a las 2 de la madrugada salimos para Cáceros. Cuidado, ¿eh? ¿Cuándo? A las 2 de la madrugada. No, salieron el viernes, la madrugada del viernes al sábado. A las 2. O sea, hicieron la noche del viernes al sábado para ahorrar una noche. O sea, la paliza de viaje espectacular. Viaje el pozo. Este es el tanto, el minuto 115. Insisto que después de que el Churra tuviera… 115, sí. ¿115? Después de que el Churra tuviera un par de mano a mano, dos oportunidades claras. ¿Cómo está el fútbol extremeño? Sí. Recuperaba a Dolmos, a Iván, a Adri. Y Cáceres es capital de provincia. Mérida ha bajado y ha subido el Don Benito. Es que ha subido el Don Benito. Cáceres es una ciudad impresionante, ¿eh? Que ahora está Badajoz-Extremadura y Don Benito. Y de momento Mérida ha bajado y el cacereño acaba de eliminar a Churra. O sea, le queda todavía uno por delante. Y también creo que está el Plasencia por ahí metido, que ha pagado el pasado. Mira cómo lo ha eliminado, ¿eh? Mucho mérito. Mucho mérito. El Churra, Adrián… Metiéndose ya cuando nadie lo esperaba. Ellos sí que confiaban, ¿eh? En su cuerpo técnico, Adri Hernández, Pepe Muñoz, la gente que estaba ahí trabajando. Ya en el mes de agosto decían, este equipo vamos a conseguir que se meta en playoff. Lo ha conseguido toda la temporada en ese puesto de promoción. Y ahora ha caído de pie, ¿no? Porque empate a cero en Churra, en el municipal de Churra, siendo superior a todo un cacereño. Ahora en el partido de vuelta llevas al cacereño en su campo a la prórroga. Un equipo que, en el caso del cacereño, está muy cerca del profesionalismo, ¿no? Con jugadores que cobran, que entran por la mañana, en el caso del Churra, todo lo contrario. Entrenamientos por la noche, cobrando en pizza cuando ganaban los jueves. Así que, reconocimiento importante del Churra. Eso, como anécdota, cuando yo he tenido que llamar a Adrián para que viniera a jugar contra un equipo extranjero en Piena de la Arena, rollo cuatro o cinco de la tarde… Déjame que le pregunte a los jugadores si puede. Sí, pero me decía, cuatro o cinco de la tarde, como no vaya con los juveniles… O sea, esa es la realidad del Churra, por eso tiene mucho más mérito, ¿eh?